En relación con las declaraciones del señor Arranz, me vais a permitir que no conteste ridiculeces. Hace un mes, del día 4 del 2, declaraciones a los medios de comunicación del señor Postigo y en otro contexto, pero dice, Postigo define como edil trasfuga del PSOE, esto de este día. Postigo ha definido a Arranz como un trasfuga del PSOE y dice que el PP no apoyará su recurso. Esto lo tenemos en varias ocasiones. Yo me pregunto qué es lo que ha pasado desde hace un mes. Dicionario de la Real Academia de la Lengua, trasfuga, persona que con un cargo público no abandona a este al separarse del partido que lo presentó como candidato. Y en cuanto a qué ha pasado en un mes en el Partido Popular para que hace un mes reconociera como trasfuga al señor Arranz y ahora no lo reconozca, pues solo se me ocurre una cosa y es que estamos un mes más cerca de las elecciones municipales. El Partido Popular está haciendo el juego al señor Arranz en muchos casos y el Partido Popular no puede reconocer al señor Arranz ahora, aunque ya lo ha hecho hace un mes, incoherencia absoluta, como trasfuga porque esto es tanto como reconocer que no está cumpliendo el pacto antitransfugismo firmado por todos los partidos políticos de este país. Yo soy bien intencionada y siempre tengo esperanza de que todo suceda con corrección y normalidad. Confieso que la situación que se dio en el pleno pasado para mí fue un disgusto tremendo porque me parece que son formas inadmisibles en la Cámara de Representación de todos los segovianos y que los segovianos se merecen el respeto de las personas que les representan. Lo que yo sí que hice fue tomar la decisión que tenía que tomar y punto. Esta alcaldesa tende a dar segundas oportunidades siempre, lo habéis visto en todo el proceso, porque si no tendiera a dar segundas oportunidades, con lo que sucedió en los primeros momentos del pleno había una causa más que suficiente para haber expulsado ya al señor Arranz. He decidido que no se abre un expediente sancionador por lo que ha sucedido en este momento, con la esperanza de que eso haga que las aguas vuelvan a su cauce y todo el mundo reconsidere lo sucedido y no vuelvan a suceder espectáculos tan lamentables y bochornosos en el pleno municipal. No me he puesto a verlo porque no era mi intención, pero sí que seguramente si hay posibilidad de sancionar por inasistencia a un pleno, si no está justificada, imagínense, por un comportamiento como el que vivimos el otro día. No me he detenido, no me he ido al capítulo a mirar lo que… lo tendré que ir viendo por si acaso. Tras lo sucedido, tras lo que pasó en aquel pleno del espectáculo que dio el señor Arranz, yo, saben todo el mundo, lo saben ustedes y lo sabe todo el mundo, que acordamos 48 horas para que él pudiera reconsiderar y recapacitar sobre su actitud. En este tiempo, por supuesto, que hablé en alguna ocasión con él, además largo entendido con la intención clarísima de que las aguas volvieran, de intentar que las aguas volvieran a su cauce, de que entrara en razón. Evidentemente, ustedes fueron testigos de lo que sucedió en aquella rueda de prensa esperpéntica. ¿Alguien se atreve a pensar que yo pacté lo que se dijo en aquella rueda de prensa esperpéntica? Las conversaciones que mantuvimos él y yo, yo no me voy a poner a hablar de que estuvimos un día casi tres horas hablando, trasladar conversaciones privadas. No creo que venga a cuento. No hay ningún problema. Del señor Arrancio espero cualquier cosa. Es capaz de haber grabado una conversación o cualquier cosa. No tengo nada que temer, que haga lo que creo oportuno. Mi disgusto profundo, esto es, para mí, por lo tanto, es fundamental, no la imagen, sino ese hecho en relación con que se trata de la Cámara del Pleno que representa a los ciudadanos de Segovia. Es que somos sus representantes. Eso me parece lo más duro. Y luego la imagen que se pueda dar hacia el exterior, pues yo ya ahí no lo sé si llega a trascender o no. En todo caso es una imagen deplorable. Bueno, es la única duda que me queda. Merecía haber sido expulsado antes, pero yo tiendo a enfriar esas situaciones mentalmente y a dar una segunda oportunidad. No sé si me equivoco haciéndolo, pero desde luego tiendo a hacerlo. Esperemos que el próximo Pleno se desarrolle con normalidad. Vamos a llamar a la responsabilidad de todos los miembros de la Corporación para que se desarrolle con normalidad. Y si no es así, habrá que tomar las medidas oportunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!